Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Altos de Montpied, Sierra Maestra, a 1200 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente caldeado ante las críticas formuladas, transcurre la reunión de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. De este bohío, todos los aquí presentes, debemos salir convencidos de los errores cometidos. Detengámonos a pensar en los compañeros caídos, con los que han tenido que ir a la clandestinidad o al exilio. A ver, Faustino. Bien, Fidel y demás compañeros, si hace un rato reconocimos los señalamientos hechos ante la falta de visión que se tuvo, ahora quiero apoyar las palabras de Vilma acerca de que fueron varias las causas que motivaron el fracaso de la huelga del 9 de abril. Faustino, celebro que haya reconocido el error de creer que la capital se podía tomar con las milicias. Pero además, tenemos que decir que hubo oposiciones sectarias. La actuación de los compañeros del llano, tenemos que analizarla críticamente, igual que la de los representantes obreros cuyo Frente Nacional no tuvo la suficiente preparación ante la huelga. Permiso, Fidel. Adelante, che. Hace un rato conversaba con Faustino y Daniel y a ambos les hice fuertes críticas por la manera en que procedieron. Por eso me gustaría escucharlos. Antes, quisiera decir que a Daniel se le critica la misma falta de visión en cuanto al papel de las milicias del llano. Ellos saben que se cometieron serios errores y ante ellos debemos adoptar las decisiones que den solución definitiva a lo que se ha analizado aquí. Compañeros, ya es más de la una de la madrugada. En pocos días, Batista va a tratar de aniquilarnos mediante una poderosa ofensiva militar. Por eso creemos necesario establecer un mando único en la lucha armada. Quisiera escuchar criterios. Bueno, Fidel, yo creo que eso sería lo más conveniente. Además, considero que el Ejecutivo del Movimiento debe radicar aquí, en la Sierra Maestra. Vamos a insistir en la importancia de que esta decisión se entienda por todos los compañeros. Además, propongo reestructurar la Dirección Nacional del Movimiento. Convencidos de que transformarían la derrota en victoria, los miembros de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario 26 de Julio se reúnen en altos de Montpied, convocados por Fidel Castro, el 3 de mayo de 1958. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosdai García. Asesora, Lídice Palmero Ríos. Escribe y dirige, Rafael Orellana. Actuaron Manolo Ramos, Raúl Murmuñoz y Carlos Alberto Valdivia, narrándoles Ernesto Valdés.